Aquí estamos en la pasada de Algodones, Algodones va a California, aquí se ve la fila de personas que van a pasar por la garita y aquí vamos nosotros para entrar ya gracias a Dios, día 18 de octubre del 2021 y aquí vamos en camino, vea la cantidad de gente vendiendo de todo tipo de cosas aquí hay vendedores de todo tipo aquí hay música, hay tamales, hay todo hay aquí y aquí mucho movimiento y esta garita pues es chica, cierran a las 2 de la tarde pero gracias a Dios que vamos a alcanzar, ya es la 1.15 así que si vamos a alcanzar bueno pues, hay para el recuerdo, miren por ejemplo este que viene vendiendo trae esto una cabeza de toro ahí para vender o sea que, aquí se vende de todo aquí hay venta de todo tipo de artesanías y aquí está nuestro bello México ya estamos aquí cerquitas de la garita ya para entrar gracias a Dios que Dios nos concede el privilegio de entrar de nuevo a los Estados Unidos bueno Dios les bendiga, ojalá que les guste este pequeño y corto video desde aquí de la garita de algodones, baja California, México gracias a Dios